Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hace ya unos meses se publicó un vídeo hablando de posibles salidas de Baskonia. Hay gente que igual se podía quedar. Y al referirme a Steven Nino, creo que lo ponía en duda. Y no porque no pretenda que sea un jugador que deba salir del equipo. Pero ayer ya se dio noticia que Orlando Magic de la NBA podría estar interesado en ficharlo. Puede ocurrir, como pasa todos los veranos, que haya un jugador que se quede a su continuidad, pero que venga en equipo y se lleva al jugador. Este puede ser el caso de Steven Nino con Orlando Magic, que allí publicaba el correo que podría salir rumbo a la NBA pagando una cláusula de medio millón de dólares. Vamos a ver qué puede ocurrir. Está claro que el jugador lo va a intentar. El año pasado, hasta el último momento, antes de fichar por Baskonia en verano, estuvo probando en la Liga de Verano, creo que con Milwaukee. Y este verano intentará hacer lo mismo, volver a su país y triunfar en la NBA, que es lo que quieren la mayoría de jugadores del mundo y sobre todo los norteamericanos. Vamos a ver qué pasa con Orlando Magic, que fue casi uno de los peores equipos de la conferencia este. En el juego interior están como Bomba, con referencia, como Wendell Carter y luego los hermanos Wagner, los alemanes. No sé si podría hacerle hueco como proyecto de futuro, pero está claro que ya hemos visto las carencias que tiene Enoch. Sobre todo a la hora de defender su aro y capturar rebotes defensivos. Sí que es un jugador que tiene especial timing para colocar tapones, pero aunque a veces defensa uno contra uno le cuesta, sobre todo jugar en ayudas. Posicionalmente a veces no, se pierde muchísimo y claro, para estar en el NBA tiene que ser completo en ambos lados de la cancha. No solo vale tener el talento que tiene para anotar en la zona, que es verdad que tiene muchísimo talento y un nivel de atleticismo muy alto. Pero claro, luego habría que entrenarlo para que sus conceptos defensivos sean óptimos para poder competir y tener minutos de calidad en la NBA. No sé qué puede pasar, pero ya digo que tanto el caso de Enoch como el de Funtekio puede ocurrir que sean jugadores a los que el club le quiere dar continuidad, pero que venga un equipo con dinero y el basconeano suele decir que no a este tipo de operaciones. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Steven Enoch. Quizá en segundo año en Vitoria sea mejor, con mayor progresión, pero yo creo que si viene la NBA y deja dinero, pues ya está. Voy a buscar en el mercado, que es lo que siempre hace Basconia en verano. Hasta luego.